Ciencia y tecnología en Sieterías, tu canal. ¡Actívate y participa! Con algunos niveles de alerta en diferentes sectores de la Tierra, definitivamente, esta es una época que marcará la historia. Parte de los titulares en el mundo tratan de Estados Unidos, quien ahora planea interactuar con Corea del Sur, en cuanto al uso de elementos nucleares para sus propósitos. Pérdidas de vida en Sudán, olas de calor, eclipse de luna y nuevos virus que alertan la humanidad. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de cada uno de nuestros videos. Tu like si te gusta nuestra información, comparte y opina. Una nueva alerta se expande por muchos países. Es una subvariante de Omicron de nombre XBB-116, también conocida como Arcturus, que con su progreso podría llegar a ser una de las variantes más virales en todo el mundo. En esta investigación, la OMS asegura que gran parte de los virus cambian con el progreso del tiempo, tal cual el SARS-CoV-2, que sería el causante principal en la potencial enfermedad causante de la pandemia mundial. Con la nueva mutación del virus, se notan cambios como su fácil propagación, la facilidad a las vacunas diseñadas y lo grave de sus efectos. La Organización Mundial de la Salud ha venido monitoreando la nueva subvariante Arcturus, que ya se menciona como un virus de interés. La enfermedad sigue mutando. Según la Organización Mundial de la Salud, este nuevo virus, Arcturus, ha presentado un rápido crecimiento y ya ha superado a muchas regiones sacudidas por anteriores variantes. Es descendiente de la variante XBB, en combinación con dos sublinajes, VA2. Es la variante dominante en la India y ya se ha visto en otros 32 países, donde la ola de enfermedades es de alerta. Esta mutación cuenta con dos cambios genéticos que resultan diferentes a las demás, inclusive su proteína espiga. En estudios realizados, se asegura que el éxito para que la ola de casos en un país sea controlada depende del nivel de inmunidad de la población. Sin embargo, los científicos de la OMS dicen que esta nueva variante se estaría propagando mucho más rápido que las variantes antes conocidas y que se muestra hoy muy ajena a las vacunas. Durante la semana anterior en Estados Unidos, mantuvo el 10% más de los casos de COVID, en comparación con semanas anteriores, que se mantuvo el 6%. Ahora esta subvariante continúa siendo dominante en Estados Unidos. Así lo confirma el Centro de Control y para Prevención de Enfermedades. Por ahora, los médicos científicos de la OMS recomiendan a los países para que comparen datos e investiguen entre su población cualquier tipo de propagación de sus mutaciones. La variante que se nombra Arcturus fue descubierta anteriormente en enero del 2023, determinada como variante de bajo monitoreo. A la fecha podría ser una señal de alarma para los sistemas sanitarios, ya que la variante Arcturus se ha dado a conocer en 32 países, de los que se menciona India, Estados Unidos, Singapur, Australia, Canadá y Japón. Esta poderosa subvariante ya se ha dado a conocer al menos en dos docenas de países, aunque la mayor emergencia se ha visto en India. En Estados Unidos, ya se le hace responsable del 9,6% de los casos. Así concluyen los centros para control y prevención de enfermedades, con síntomas parecidos a los resfriados, pero con relación a conjuntivitis, picazón y enrojecimiento en los ojos. Ataca a todas las edades, pero con más frecuencia a los más vulnerables. Ahora los científicos estudian el porqué del enrojecimiento en los ojos y la picazón. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo, salud y bendiciones para Flor María Cárdenas García, para Orlando Bolaños, para Rubén Priego, salud y bendiciones para C.S., para Leticia Gama, Edwin Melchor, para Jorge Garces, para DAPCO DAPCO. Un gran saludo para Luis Prada, Álvaro Felipe Segura Rojas, para Ana Elvira Fuentes Dager, para UG Warrior Owers, Dolores Paniagua, Armando Gerardo Acuña, para Diana Carolina Rodríguez, Daño Colateral, Elsa Secato, Hilda Vásquez, Rubén Priego, para Fermín Sebastián. Para Yuri Palacios, en República Dominicana, Luz Marina Palacio Mármol, para Wilma Rodríguez, para Rosa Vargas, en Chile, a Siden Eben, Elsa Secato, Karen Andrea Pineda, Andrés Martínez, Gloria Áviles, para Yandalf El Sabio, y para Eulalio Lalo, en Los Ángeles, California. Bendiciones y grandes éxitos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Salmo 91, mil caerán a tu lado y diez mil a tu derecha, pero no se acercarán a ti. Salmo 91, 7, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Salmo 46, 1. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas, y compartas nuestra información, en 7 días, tu canal. Salmo 46, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1